Esto es un regalito de Dios, ella se llama la Rillita Chukis Trukis. Tan tan tan. ¿Quién es más? ¿Quién es más? Espérate, no, yo te voy a dar. Espérate, espérate. Ahí. Eso, ahí. ¿Te gusta el cacahotito? Sí. Familia, estamos aquí en un parque y me encontré a una amiga. Yo soy Ace Ventura. A ver, si comes pasitas. Ay, las pasitas también te gustan. No, a ver, ven. Las pasitas no. En un parque. No. ¿Paulo? Amén. No. ¡Suscríbete al canal!